Bienvenidos al pronóstico para la noche de hoy y madrugada de mañana lunes 11 de enero de 2016 continúa prevaleciendo el tiempo seco en la mayor parte del territorio colombiano tal y como lo apreciamos en las últimas imágenes satelitales salvo en sectores del occidente en la región pacífica suroccidente de la región andina y algunas áreas del oriente de la región amazónica donde se han concentrado nubes densas acompañadas de precipitaciones y tormentas eléctricas en algunos casos el pronóstico para la capital y la sabana nos indica cielos parcialmente nublados durante la noche y madrugada con predominio de tiempo seco en el área la temperatura mínima del aire para el día de mañana se aproximará a los 5 grados celsius en el resto del territorio nacional en horas de la noche y madrugada prevalecerán las condiciones secas con poca nubosidad en amplios sectores de las regiones caribe y orinoquia y en áreas del norte y nororiente de la región andina incluido los valles de los ríos magdalena y cauca la mayor cantidad de nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas en algunos casos se mantendrá en sectores de la región pacífica especialmente en el centro y sur de chocó zonas de valle del cauca cauca y nariño en algunas áreas del sur de la región andina y en el oriente de la región amazónica en alerta roja por niveles bajos se mantendrán los ríos magdalena y cauca el río magdalena especialmente en la cuenca media desde puerto salgar cundinamarca hasta el banco magdalena y el río cauca principalmente en la cuenca media y baja incluidos sus afluentes también en alerta roja por incendios de la cobertura vegetal se mantendrán varios sectores de bosques cultivos y pastos localizados en las regiones andina caribe y orinoquia recuerden consultar nuestra página web o si no llamarnos las 24 horas del día a los teléfonos que aparecen en pantalla adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación mi pronóstico disponible para dispositivos móviles iphone y android